Música Podemos Y Lola, paso a Fruera, agradeciéndole evidentemente que haya aceptado estar aquí con nosotros después de un viaje complejo desde Newcastle Bueno, gracias a vosotros a Elsa, a ti, a los compañeros y compañeras por la invitación pero a mi realmente es un placer también una oportunidad de regresar Claro, es un debate en el cual ya desde el principio creo que hay una serie de cuestiones ambiguas que estaría bien que intentáramos delimitar o por lo menos plantear porque empezamos a plantearnos qué es lo popular creo que no es tan sencillo llegar a un entendimiento o un planteamiento de qué es lo que entendemos por popular y en qué medida podemos aprovecharlo es decir, podemos entender popular en maneras muy distintas A mí, que no me gusta demasiado pensar por conceptos me gusta más bien pensar narrativamente o por escenas hay una escena, dos escenas de una película de Federico Fellini que se titula La Estrada que seguramente muchos y muchas habréis visto aquí sería donde normalmente se proyectaría las escenas porque yo confío más en la capacidad narrativa que en la capacidad propiamente visual hay dos escenas en esa película que me parecen muy interesantes para por lo menos intentar empezar a plantear qué es lo popular y qué sentido y sobre todo qué valor puede tener lo popular bueno, para quienes hayáis visto la película hace tiempo o no la hayáis visto fundamentalmente la historia de La Estrada es la de una chica que de alguna manera es vendida por su familia a un artista ambulante que va de pueblo a pueblo en la Italia más o menos de los años 50 repitiendo siempre el mismo truco una especie de forzudo de circo que siempre hace el mismo truco entonces ella es vendida por su madre a este personaje ella es, la actriz es Yulita Masina, la mujer de Fellini y el actor es Anthony Quinn hay un momento en la película que es cuando Gelsomina esta actriz, esta mujer se escapa y llega a un pueblo del que no sabemos nada realmente porque está simplemente en el centro de Italia creemos aproximadamente pero que está en fiestas y son fiestas pues entendemos que pueden ser la Pascua o el santo del pueblo porque hay una procesión y la escena de la procesión es realmente creo que es fascinante no sólo por lo vibrante que es la forma en la que está rodada sino digamos toda la vida que rodea la procesión por un lado obviamente están todos los distintos papeles hay todas las distintas funciones de la procesión no sólo aquellos que llevan al santo o sea, al Cristo y a la Virgen sino también los niños y las niñas que desfilan delante las penitentes arrodilladas los hombres que tiran claveles los puestos de comida hay toda una vitalidad ¿no? en torno a esa manifestación e inmediatamente después del momento en que se entra a la iglesia se cambia de escena seguimos en el mismo pueblo seguimos en el centro del pueblo todo el pueblo está en la calle pero ya es de noche y lo que está el pueblo es viendo a un equilibrista que está haciendo equilibrios sobre la cuerda y bueno, hay una pequeña escena ahí se presenta uno de los personajes que será importante luego en la historia la interpretación que creo que se podría derivar en primer momento posiblemente la que quería Fellini era de alguna manera ridiculizar la religión católica es decir, presentar la procesión y la escena del funambulista de alguna manera como formas de fascinación en ambos casos de alguna manera el pueblo está fascinado creo que esa podría ser tal vez la interpretación de Fellini o el propósito de Fellini pero a mí, al volver a ver la película de alguna manera lo que me saltó instintivamente fue algo distinto de eso y es que en el caso del funambulista del equilibrista sí, es verdad que hay una concentración del pueblo el pueblo está fascinado pero es un pueblo pasivo es un pueblo que está observando algo que está ocurriendo allí pero que puede volver a ocurrir en otro pueblo de la misma manera porque al fin y al cabo se ve que es un número repetido por el mismo artista pero en el momento previo, durante la procesión de alguna manera uno entiende que hay un tipo de construcción distinta o sea, se está construyendo algo distinto lo que podríamos ahí decir en todo caso bueno, podríamos disentir y decir bueno, el tipo de construcción popular que nos ofrece la religión católica no nos interesa bien, podemos estar perfectamente de acuerdo pero lo que creo que es importante no olvidar es que ahí se está construyendo algo se está construyendo un tipo de comunidad en el cual hay una serie de vínculos entre la gente que está participando hay una continuidad en el tiempo porque esto de alguna manera se repite año tras año cada persona de alguna manera también va variando de funciones a lo largo de su vida es decir, quien ha sido monaguillo o ferente cuando es niño diez años después será penitento estará tirando claveles de alguna manera se le está dando un sentido a la comunidad que se reúne ahí entonces para mí para intentar pensarlo a partir de estas dos escenas lo que creo que es importante en la idea de cultura popular es que la cultura popular es aquello que permite es aquel tipo de cultura que nos permite construir comunidad y eso creo que es el elemento para mí central cuando intentamos hablar de cultura popular es decir, ¿se construye comunidad o no? y si se construye comunidad ¿qué comunidad se está creando? creo que ahí es donde está el kit el elemento principal de la pregunta entonces cuando nos planteamos qué tipo de cultura política o qué tipo de política estamos planteando para mí el elemento central sería ese bien, ¿estamos construyendo comunidad o no? cuando nos preguntamos si un tipo de cultura es política o no o decimos bueno, este autor, este músico, esta cantante en fin tiene un planteamiento político sí, pero ¿contribuye a la creación de comunidad o no? y si lo hace ¿qué tipo de comunidad construye? entonces para mí como modo de intentar lanzar la conversación para mí esa sería la pregunta primera, ¿no? ¿qué es lo que genera esa cultura y de qué manera nos permite tomar conciencia del otro? tomar responsabilidad hacia el otro ¿no? para mí sería esa quizá la primera piedra de toque en la que a partir de la cual vendrían quizá el resto de preguntas ¿no? para mí lo que es importante la fuerza que tiene ese hecho es que genera comunidad ahora bien, la comunidad que se genera probablemente no nos interese desde el punto político desde la perspectiva política que tenemos que compartimos que nos interesa ¿no? es decir creo que no nos interesa un tipo de comunidad en el cual nos sentamos unidos en en virtud de la exclusión o en virtud de la victimización del otro es claro eso no ese tipo de comunidad no nos interesa ¿no? pero el elemento que creo que sí se pierde en otro tipo de formas de cultura posteriores más contemporáneos y creo que eso enlaza con una cosa que has dicho ahora Santiago es el elemento activo y el elemento de unión ¿no? mencionabas ahora la cuestión de la de lo que nos une ¿no? del sonido como una un vínculo con los desaparecidos eh yo estaba pensando en la medida en que la forma en la que ha desaparecido el canto como acompañamiento del trabajo o de la actividad diaria eh es posible que sea uno de los momentos de la historia hablo por intuición eh en que el que más música hay en un sentido de porcentajes puros ¿no? la radio la televisión en fin sonido uno puede tener sonido constantemente eh pero ha desaparecido el canto generado como acompañamiento del trabajo hace 50, 60, 70, 100 años era muy común que la gente cantara mientras trabajaba había hay toda una tradición en cualquier comunidad eh española de de cantos de 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 la siega cantos del larado cantos de ramiro del no sé del lavado ¿no? y han desaparecido o están desapareciendo por ejemplo las las los cantos de bares ¿no? los bares en los que antes se cantaba en Asturias por ejemplo había muchísimos ¿no? en las helerías era era muy común cantar eh y ahora de repente no no se canta en los bares ¿no? es decir se está desapareciendo el elemento activo que creo que para mí en relación con la comunidad creo que es el elemento fundamental o sea eh puede haber música pero si la música de la música somos constantemente receptores pasivos se nos está se nos está privando de algo de alguna manera el mercado está sustituyendo a nuestra propia capacidad para generar eh ese sonido que es el que nos conecta con el con el pasado pero también nos conecta con nuestros eh en fin con el resto de nuestra comunidad entonces por volver a a tu pregunta claro que que el modelo de la de la procesión no nos basta pero hay algo en la procesión que creo que es importante no olvidar que eso funcionaba que eso tenía un sentido por algo ahora bien hay otra parte que completamente estoy de acuerdo que podemos descartar pero hay una parte que no deberíamos olvidar que es ese elemento de comunidad que otras formas de cultura vamos a decir de masas no tienen y que no les interesa es más aún lo que les interesa es eh liberarse de ese elemento sí que matizaría un par de cosas una obviamente que lo de que popular eh es concepto en disputa entonces pues esto es popular en el sentido de que es masivo pero realmente creo que lo que nos interesa es popular en el sentido de que esto crea pueblo crea comunidad o nos une con esas masas de los desaparecidos de los invisibles eso por un lado entonces de alguna manera eh siempre que estamos hablando de popular estamos de alguna manera disputando también lo popular estamos anteponiendo un entendimiento de lo popular a otras muchas maneras de entenderlo popular entonces siempre estamos ahí peleando por resignificar ¿no? pero luego con la cuestión del si la política ahora es peor de lo que era o o mejor o que realmente es muy difícil porque yo creo que como dice Santiago que momento ha sido bueno realmente en la historia pues todos los momentos han tenido realmente muchos elementos negativos creo que hay un un elemento quizá que podríamos decir por el cual quizá la disputa política en algunos momentos del pasado haya podido ser eh no más intensa pero sí quizá más vivida o o más conectada con un algún núcleo de 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 verdad colectiva eh que es con el con la desaparición que hemos vivido ahora de la política en el centro del trabajo y la política entendida como algo que se produce en las comunidades ¿no? por eso yo insisto en la recuperación de la comunidad quiero decir uno antes se politizaba en el centro de trabajo eh uno compartía esto con los pues con los compañeros y las compañeras a través del sindicato pero a veces ni siquiera a través de ello por el propio eh por la vida compartida porque la vida compartida politiza ¿no? eh pero claro ahora estamos avanzando cada vez más hacia trabajos eh atomizados trabajos cada vez más individualizados ¿no? entonces ¿qué tipo de politización del del malestar puede haber ahí? ninguna entonces yo creo que el elemento clave ahí es que el por conectar un poco con lo que venimos diciendo el pero el neoliberalismo en la medida que individualiza acaba con la con la comunidad sea la comunidad laboral sea la comunidad eh cultural todo ese tipo de comunidades desaparecen en la medida que desaparecen entonces se pierde esa experiencia de la vida compartida y entonces somos individuos que consumen individuos que consumen electoralmente culturalmente etc entonces eso es lo que nos hace de alguna manera eh más débiles menos resistentes ante la influencia de cualquier eh cualquier discurso masivo ¿no? porque no tenemos otro asidero que era el que teníamos en la comunidad laboral ahora la única comunidad la única comunidad que interesa es la comunidad de intereses ¿no? es la única entonces yo creo que ahí es un poco por donde iría en esa al intentar plantearnos qué es lo que pasa con la política no es que estemos en un momento político peor que muchos otros de lo que ha habido en la historia es que nos falta o estamos perdiendo algo que las generaciones anteriores sí pudieron lograr que era esa politización ¿no? del... politización por la... por la vida compartida yo creo que ahí es eh... un poco lo que por ejemplo espacios como estos tienen que... tienen que lograr porque ya que hemos perdido o sea... en esta misma calle ¿cuántos talleres quedan? ¿no? ¿cuántas... ¿cuántos lugares de trabajo en común? entonces creo que esa es... esa sería una función cultural eh... fundamental de cualquier partido político que quiera transformar y cualquier... en fin... grupo humano que quiera transformar la realidad es partir otra vez de la creación de esos espacios donde se puede compartir el... el malestar en respecto a esta idea eh... nuevamente eh... está saliendo bueno... si la política es peor que antes la situación es peor que antes creo que no podemos pensarlo en abstracto es decir como antes las cosas eran mejores ahora son peores o al revés creo que es necesario pensarlo en... en un contexto no ya político sino también geopolítico eh... el grandísimo crecimiento y ampliación ¿no? de la base democrática en la social bienestar se produce en un contexto político muy particular que es un contexto político fundamentalmente de posguerra eh... pero con no lo olvidemos con un elemento que es el miedo ¿no? el temor del sistema occidental capitalista ante la posibilidad del triunfo eh... comunista en muchos países de occidente es decir es importante olvidar que sin la existencia de la unión soviética como un elemento de miedo que provoca un elemento de equilibrio no no estaríamos hablando en muchos casos de esta ampliación del estado del bienestar y no lo hago desde una perspectiva de valoración digamos eh... moral del rol de la unión soviética sino de la idea de que en la medida en que existía un miedo a un contrario y que ese contrario tenía la capacidad para actuar ¿no? mediante el apoyo a distintos partidos en distintos países se produjo esa ampliación ¿qué ocurre? en el momento en que se desfonda eh... ese... ese equilibrio de... 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 miedos lo que ha encontrado el neoliberalismo es camino libre para... eh... extenderse o sea no quiere decir eh... que antes la situación fuera mejor porque sí era mejor en algunos aspectos o se consiguieron grandes logros porque existía ese miedo y la clase obrera a través de los partidos eh... políticos supo beneficiarse de eso ahora tenemos que plantearnos que el campo es total el campo de juego es totalmente distinto completamente entonces ya no hace... no tiene sentido plantearse bueno es que antes lo importante es plantearse por qué se produjo esa ampliación y qué podemos recuperar de aquello si es que podemos recuperar algo y si no hay nada que podamos recuperar entonces hay que plantearnos cuáles son nuestras nuevas herramientas para... para... eh... hacer... para... tomar parte de esa lucha porque esa lucha es miedo o sea... no... el compañero decía antes los que vengan después de nosotros no... es que no hay posibilidad siquiera esperar a los que vengan después de nosotros porque ya desde el punto aunque solo sea desde el punto de vista climático no va a haber un después de nosotros si no se da esa lucha o sea... olvidemos eso entonces creo que tu pregunta eh... que es muy acertada pero... no... creo que... sería conveniente olvidarnos del pensamiento en abstracto en ese sentido o sea... por qué antes las cosas eran nos parece... nos parece que eran mejores tenemos que ver cuáles son esos elementos que las hacían mejores y qué es lo que podemos traer al presente pero... no... 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 no...